Algo tienes que no tiene nadie más ¿Qué me diste? No te puedo superar Quítame el hechizo para olvidarte Anda, no seas mala, ya quiero soltarte Con tus labios me tanto hasta el corazón ¿Cómo le hago si no entiende la razón? Que por los iguales siempre se repete Son tus besos malos porque aún me duele Y me cuesta tanto respirar Con el sol lo he hecho de pensar De que no soy yo, que es otra persona La que te emociona Ya tomé y tomé para olvidar Y canté canciones pa' llorar Me hacen falta de eso Y no de cualquiera Me hacen falta eso Los que tú me diste para torturarme Porque ya no volviste Y suena y suena M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita Con el sol lo he hecho de pensar M.S. Chiquitita Que tomé y tomé y tomé para olvidar M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita M.S. Chiquitita